Justo el momento del final, con el festejo rojiblanco, con mucha gente acompañando a este equipo de Siemensuk, con el 81 a 77 ya consumado, Unión había perdido los dos primeros partidos y después la emoción de los jugadores. Todo esto vale, puta madre, no lo puedo creer. Tremendo los huevos que tenemos. Revertimos una serie muy difícil contra el candidato, y eso no hace el león, tenemos unos huevos bárbaros. ¿Lograron el objetivo? Sí, un objetivo muy difícil contra un rival muy difícil. Pero mirá lo que es esto, nosotros tenemos mucho amor propio, muchísimo corazón, y por suerte lo pudimos demostrar. ¿Vinieron de menor a mayor? Siempre, toda la serie vinimos de menor a mayor, y el amor propio que tiene este equipo siempre saca la cara cuando la tiene que sacar. Quedó demostrado, mis felicitaciones para Barrio Parque, que fue un rival excelente, pero nunca le paré la confianza a mi equipo. Unión estaba necesitando esta alegría. Sí, sí, o sea, la gente, mirá que nos acompañó, somos un club que es de fútbol, y poder darle alegría a la gente que está un poco golpeada para nosotros es muy bueno, porque ellos nos han hecho sentir de muy buena manera estando en el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!